El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del Jailbreak el video de hoy está dedicado al equipo del Jailbreak de Taurín porque su líder Coolstar ha estado entregando un montón de novedades allí en su servidor de Discord, si tú te quieres estar enterando de lo último que ocurre con este Jailbreak te voy a recomendar que te unas a este servidor, el enlace te lo voy a estar dejando en la descripción de este video Coolstar aquí, él nos contaba que los dispositivos que tienen un procesador a 12 y superior hablando del 10S, 10R, todos los 11, todos los 12 y todos los 13 que se encuentren en iOS 15.2 o cualquier otra versión superior 15.2.1, 15.3, 15.3.1 o 15.4 y van a tener una complicación para estar obteniendo el Jailbreak, no que vaya a ser imposible pero que iba a costar un poco más estarlo consiguiendo a diferencia de todos los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior eso quiere decir desde el iPhone 8, el iPhone 10, el X hacia abajo cualquiera de ellos no va a tener ningún problema con el Jailbreak en iOS 15 obviamente sería del tipo rootless, pero eso no viene a ser un problema los tweaks van a seguir funcionando con ese Jailbreak y luego se refirió a los dispositivos que tienen un procesador a 12 y superior pero ahora teniendo desde iOS 15.0, 1501, 1502, 15.1 y 15.1.1 añadió que lo único necesario era estar obteniendo allí un escape al sandbox y luego estuvo aclarando allí en el mismo Discord que con su equipo estaban trabajando en todo esto para estarlo consiguiendo y finalmente el fin de semana pasado tuvimos novedades porque el mismo Coolstar allí en su cuenta de Twitter estuvo compartiendo la demostración de cómo habían logrado escapar del sandbox en un dispositivo que tiene un procesador a 13 no se aclaró cuál era, pero puede ser cualquiera de los iPhone 11 o un iPhone SE de segunda generación que se encuentra, mira muy bien, desde iOS 15.0 subiendo hasta iOS 15.1.1 luego él añadió de que él lleva realizando Jailbreak desde iOS 11 y todo lo que ha realizado Apple desde los dispositivos a 12 y superiores en iOS 15 es que se añadió una dificultad que nunca antes él había vivido entonces por eso mismo creo que lo que ha demorado el Jailbreak de iOS 15 no lo podemos comparar con los Jailbreaks anteriores debido a que no teníamos este mismo nivel de seguridad luego él estuvo recordando otra vez que este Jailbreak hasta iOS 15.1.1 para todos los dispositivos a 12 y superior iba a ser el último que él iba a estar liberando para estos equipos y bueno, la demostración que realizó lo estuvo mostrando a través de esta captura de pantalla donde podemos ver toda una ejecución de un código en la parte superior aparece allí ElectraGetRoot es decir que han obtenido finalmente el acceso y a la raíz se muestran allí varias carpetas a la cual han ingresado para estar leyendo información y también escribiendo ya vas a ver lo que él estuvo comentando pero antes de aquello, esta publicación que él estuvo realizando estuvo citando a toda la demostración que estuvo haciendo el chinito de Pattern hace unos días atrás así que se vuelve un poco más interesante es decir que todo lo que mostró Pattern en ese día lo estuvo ahora consiguiendo también Coolstar hemos visto que se ha puesto las pilas entonces para estar lanzando cuanto antes este Jailbreak que él tiene pensado hasta iOS 15 y luego otro integrante del equipo de Taurin también salió a estar comentando el progreso que se ha realizado con esta herramienta y Teamstar estuvo diciendo que el Jailbreak de iOS 15 ha sido uno de los más complicados en los cuales él ha estado trabajando pero obviamente también ha sido divertido estarlo allí consiguiendo que todo el proceso de explotación ha sido algo único jamás antes experimentado y luego es acá donde él añade que finalmente han obtenido los permisos de lectura y escritura en sus privilegios allí más altos que se puedan estar consiguiendo pero aclara también que solamente este es el inicio de todo lo divertido así que van por muy buen camino y una de las piedras en el zapato que aparecen con todas estas buenas noticias es cuando le preguntan a Coolstar respecto a qué va a pasar con iOS 15.2 Beta 1 él aclaró en ese entonces que no tenía ningún dispositivo en esa versión de iOS pero finalmente allí en su Discord estuvo aclarando de que su herramienta de Taurin no va a estar soportando iOS 15.2 Beta 1 que simplemente va a estar llegando como techo hasta iOS 15.1.1 lo otro bueno que vemos en esta captura de pantalla es que el equipo de Taurin dentro de sus planes bueno cualquier cosa puede cambiar pero inicialmente tienen pensado estar liberando este jailbreak para iOS 15 para todos los dispositivos que soportan hasta iOS 15.1.1 en una liberación que sería todos los equipos al mismo tiempo es decir que no habría una liberación inicial para los dispositivos que tienen un procesador a 11 es decir el iPhone 10 el iPhone 8 para abajo y que luego unos días después vendría para los otros dispositivos sino que los planes son para todos los dispositivos al mismo tiempo ¿y cuál es el progreso entonces que ha tenido el equipo del jailbreak de Taurin? bueno lo compartió Coolstar allí en su servidor de Discord ves que tienes que unirte es muy importante uno de estos viene a ser como una cronología un avance de todo lo que han hecho muestra que lo necesario era estar saliendo de la caja de arena y esto ya lo han conseguido el acceso al root también lo han logrado en todos los dispositivos hasta iOS 15.1.1 los permisos para estar leyendo y escribiendo allí en el file system y dice que done esto también ya está realizado y ahora están en la parte del anfit el whip es working in process es decir que se encuentran en ese paso luego finalmente tendrían que estar viendo si el parche ahí al anfit sigue funcionando sin ningún problema y ya el último paso verificar que los tweaks estén corriendo sin ningún error es decir de los 6 pasos que aparecen acá ya van ahí avanzado al cuarto ya han superado el 60 casi el 70% del progreso de esta herramienta ya está finalizado ahora hay que recordar que este jailbreak va a ser del tipo rootless como también lo fue en sus inicios el jailbreak de Electra así que vemos que Coolstar ya tiene experiencia con este tipo de jailbreaks así que esto podría estar acelerando incluso el último paso para estarlo teniendo en el corto plazo ahora con este mismo resumen que hizo Coolstar donde nos vemos muy buena noticia para los A12 y superiores que se encuentran desde iOS 15.2 para arriba o para los equipos que están en iOS 15.2 beta 1 como lo está el mío habría que estar esperando que está haciendo allí en secreto el equipo de Uncover sin duda Point to Own con todos los integrantes de este equipo podrían estarnos dando la sorpresa pero también no hay que confiarse porque ya en el pasado este mismo equipo de jailbreak no logró estar actualizando su herramienta para dar soporte a otros dispositivos y a otras versiones de iOS como lo vivimos allí hasta iOS 14.5.1 que llegó solamente para los equipos que tienen un procesador a 12, a 13 y a 14 y luego cuando llegó el jailbreak hasta 14.8 llegó solamente para los iPhone no los iPad los iPhone que tienen un procesador a 12 y a 13 así que con esto simplemente hay que estar aguardando todavía podrían tener una carta sobre la manga que traería una alegría a toda la comunidad y sin duda este jailbreak muy pronto va a ser liberado y fue parte de la conversación que tuvimos junto con Rubén de esta nueva generación que está preparando los jailbreak que se van a venir al futuro así que no te vayas a perder esa conversación y ya cuando el jailbreak sea liberado o cuando aparezca cualquier otra noticia tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero esta semana con otro video chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao chao, 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 chao, chao Gracias por ver el video.